Acércate vida, no estés enojado, acércate mi alma, te quiero abrazar Te noto tan triste, mocosita mía, me dicen tus ojos que vas a llorar Te noto tan triste, mocosita mía, me dicen tus ojos que vas a llorar Una lagrimita rodó por tu cara, mojando tu boca, una lagrimita sedosa, chiquita, tibita, prichosa Esa lagrimita fue la más hermosa que vieron mis ojos porque comprendí Que tus celos son toda mi pasión, que sos para mí Yo que tuve miedo, no te sabíamos que no me querías No me daba cuenta que estaba celosa, yo no lo sabía Esa lagrimita me dio la alegría de saberte mío porque comprendí Que tus celos son toda mi pasión, que sos para mí Yo que tuve miedo, no te sabíamos que no me querías No me daba cuenta que estaba celosa, yo no lo sabía Esa lagrimita me dio la alegría de saberte mío porque comprendí Que tus celos son toda mi pasión, que sos para mí Que tus celos son toda mi pasión, que sos para mí Que tus celos son toda mi pasión, que sos para mí Una lagrimita rodó por tu cara, mojando tu boca Una lagrimita celosa, chiquita, no te sabías que no me querías Esa lagrimita fue la más hermosa que vieron mis ojos porque comprendí Que tus celos son toda mi pasión, que sos para mí Yo que tuve miedo, no te sabíamos que no me querías No me daba cuenta que estaba celosa, yo no lo sabía Esa lagrimita me dio la alegría de saberte mío porque comprendí Que tus celos son toda mi pasión, que sos para mí Que tus celos son toda mi pasión, que sos para mí Que tus celos son toda mi pasión, que sos para mí